¡Suscríbete! A mí me gusta mucho esta porque deja los pancakes como no tan resecos y siento que con otras lo deja un poquito más resecos, entonces a mis niños nomás les gusta esta, así que yo nomás voy a estar usando esta, voy a agregar dos huevos, aquí tengo dos, aquí tengo más o menos la cantidad que usé. ¡Suscríbete! 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 No me gusta la harina tan gruesa, porque no me gustan los pancakes tan gruesos, entonces es más o menos una consistencia que sepamos que no está tan gruesa, pero tampoco tan aguada. Pues para mí ya se está bien. Yo estoy usando un mantequillo y le pongo mantequillo aquí, a comer. ¡Suscríbete! 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 olive oil, esa es la que ahorita estoy usando para mis comidas y entonces vamos a preparar nuestro desayuno, ahorita les muestro ya una vez que esté picado todo, como está picado y les muestro como lo hago y les muestro como lo hago y a mi me gusta dejar la semilla a mi chile porque siento que pica un poquito más pero igual se la pueden sacar si a ustedes no les gusta hay veces que si se la saco cuando nada más quiero que le de sabor pero como hoy quiero que pique un poquito entonces si se la voy a dejar yo aquí nomás le voy a agregar poquitita, casi nada normalmente a veces hago ese desayuno igual, nada más le cambio la salchicha por el tocino pero como hay tocino entonces va a sentar un poquito más de grasita entonces yo nomás voy a agregar como ven no va a ser mucha casi con eso y eso es nada más para que empiece a resbalar un poquito el tocino y empiece a no se me vaya a quemar la cebolla antes de que el tocino empiece a soltar su aceite entonces aquí decidí estar quebrando dos huevos con así voy a agregar otros dos porque también va a comer mis cacoditos y Yo uso mi huevo, le voy a estar en el verano, black pepper, que yo uso esta y ya se me va a terminar, pero yo uso black pepper, pimienta negra, me echo siempre, he hecho un poquito garlic, ahora, no mucho, y sal, pero recuerden que como hicimos cocino, el cocino es salado, entonces no vamos a ayudar tanto a sal como si agregáramos normalmente. Yo aquí una vez voy a agregar los químicos, casi con lo que alcanzará mi mano y lo que voy a agregar. Y aquí lo voy a dejar, entonces ahorita que lo mezquemos con el cocino se va a mezclar todo. Y ahora sí que aquí el cocino va a ser al gusto de cada quien, depende si lo quieren más dorado o lo quieren menos dorado. Yo lo voy a dejar que se duere un poquito más, no mucho, porque después queda muy tieso, muy reseco, y yo todavía voy a dejarlo que se duere un poquito más con el huevo, entonces yo casi nada más un minuto más y vamos a estar agregando el huevo. Yo voy a agregar el huevo aquí. Y yo nada más lo dejo caer así. Le voy a subir un poquito la llamo porque le tenía un poquito bajo. Y aquí ya se hace el huevo, ya le mezclé todo. Aquí ya más vamos a dejar que se empiece a hacer. Y así es como quedó nuestro desayuno. Yo le agregué aguacate porque yo nada más voy a estar comiendo esto, yo no voy a estar comiendo pancakes. Yo le agregué aguacate y poquita más pimienta negra. Y solamente hice un café. Mi café es negro. Nada más le agregué una cuchara de azúcar. Normalmente le agrego tres, entonces hoy nada más le agregué una. Y sí, y quedó muy rico muchachas. Tiene un sabor muy bueno por la sal, la pimienta y por la sal de ajo, que es lo que yo estoy usando. Aprovecho. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo hoy estuve haciendo el desayuno para mis hijos, disfrutando de mi café. Aquí en mi taza preferida. Es que esta taza es la medida perfecta como para el café, no sé. Me gusta porque no está delgadita, está ancha, entonces me gusta. Y pues almorzando. Normalmente les quería pasar a dar un poquito de mi día a día, lo que hago en las mañanas. Me levanto, hago el desayuno. Pero normalmente ahorita yo almuerzo sola porque mis niños todavía están dormidos. Ellos se levantan un poquito ya más tarde. Entonces a ellos ya les tengo el desayuno hecho para cuando ya se levanten nada más almuercen. Y luego se conecten en la escuela. Porque aquí se están conectando en la escuela, por internet. También tengo otro video que quiero hacer. No sé si puedo hacerlo hoy o mañana. Pero de que va a ser uno de estos dos días. Me voy a estar detonando mi pelo yo sola. Me voy a estar pintando el pelo. Entonces estén pendiente para eso. Les voy a grabar todos los detalles de cómo lo hago yo. Y también quería hacer un video de preguntas y respuestas. Pero no sé todavía porque no tengo... No pues no me han hecho preguntas ni nada de eso. Pero sí me gustaría... Si a ustedes les gustaría ver un video de preguntas y respuestas. Me lo dejan saber. Y me dejan saber sus preguntas. Y yo con mucho gusto se las contesto. En otro video aparte. Y pues sí. Les quería dar las gracias a todos los nuevos suscriptores que han estado llegando a nuestro canal. Porque he visto que ha subido. Y las vistas también. Entonces se los agradezco de todo corazón. Espero y les guste este canal. Y sigan aquí conmigo. A mi lado. Como les digo no soy perfecta. Pero les estoy echando ganas. Y me gusta lo que hago. Entonces les agradezco de verdad. Por suscribirse y por estar viendo mis videos. También las invito a que pasen a ver el canal de mi prima. Yesenia. Yesenia Makeup. O Yesenia Box. Aquí se los voy a dejar aquí abajo. Ella también tiene muy buen contenido. Y pasen a darle like. Y a suscribirse a sus canales. A mi me interesan mucho sus canales. Siempre estoy ahí viéndolos. Entonces yo sé que también les va a interesar a ustedes. Bueno muchachas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y como les dije. Pasen a ver los demás videos. Si todavía no los han visto. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.